Hoy que te encuentro solita, tan lejos de mi No sabes cuanto te extraño y sufro por ti Cuando fui cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería Tú sabes cuantos amores dejé por ahí Pero de todos juntos me acuerdo de ti No llores corazón, no me hagas parecer Que falta mucho tiempo para volver Gracias No sabes cuanto te extraño y sufro por ti Cuando fui cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería Tú sabes cuantos amores dejé por ahí Pero de todos juntos me acuerdo de ti No llores corazón, no me hagas parecer Que falta mucho tiempo para volver No llores corazón, no me hagas parecer No llores corazón, no me hagas parecer No llores corazón, no me hagas parecer Que falta mucho tiempo para volver